Mucha atención, Noticias Caracol conoció que la Procuraduría le pidió explicaciones a 52 alcaldes y gobernadores que avalaron la realización de ferias y fiestas en sus territorios en pleno cuarto pico de la pandemia. Este es el memorando conocido por Noticias Caracol, con el que la Procuraduría le pide a 52 alcaldes y gobernadores explicaciones sobre si el comportamiento epidemiológico y el avance del Plan Nacional de Vacunación en sus territorios permiten la realización de los eventos públicos programados y algunos ya realizados durante el mes de enero. Con el cual requerimos como órgano de control a 52 mandatarios que avalaron la realización de fiestas y ferias en sus territorios. El ente disciplinario tiene en la lupa situaciones como la registrada en la verbena popular en el oriente de Cali, con la participación de más de 15 mil personas y que además terminó en una especie de batalla campal. La llamada celebración de la soltería que se dio en medio del cumpleaños 421 de Soacha, Cundinamarca, con más de 18 horas de concierto y albergó a miles de personas. Y más recientemente una particular fiesta en Isnos Huila. Sigo haciendo un fuerte llamado a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales para que adopten las medidas preventivas que eviten el contagio masivo por COVID-19. La Procuraduría también le exigió a los mandatarios informar cuáles son los mecanismos implementados para verificar la exigencia del carnet de vacunación en los eventos realizados. El reporte de estas aglomeraciones vistas en algunos municipios es totalmente inaceptable, en donde no se cuidan las medidas de bioseguridad y por supuesto tendremos que esto va a contribuir con el aumento de los casos. El Ministerio Público finalmente le hizo un llamado a los mandatarios a formular planes de acción para la gestión del orden público en las ciudades y el control de aforos en lugares públicos y privados.